hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy quiero mostrarles cómo vamos a usar el profile de builder para crear un componente ensamblado a partir de una textura yo tengo una textura acá es esta textura en cuestión yo la voy a cargar acá y digamos que esta parte va a medir un metro para mí voy a ponerla de ancho de un metro solamente como referencia por el momento y 5 así es para tenerla en cuenta queremos crear un componente ensamblado podemos hacer uno sencillo o uno un poco más complejo mostrando unos 50 centímetros y 50 centímetros de cada lado para esta parte 10 centímetros para cada uno de los bordillos 8 como ustedes deseen formar yo voy a mostrar eso acá voy a crear los perfiles estos solamente son perfiles así que es sencillo de realizar este componente ensamblado vamos a ponerlo acá más bien para que quede más claro un metro un metro de la parte central donde va a ir el sendero peatonal y un metro hacia acá entonces digamos que este terreno aquí me va a medir 0.2 listo entonces corremos los el metro que corrimos es de acá y aquí en esta partecita voy a colocarle 5 centímetros 0.05 esta es la parte de la hierba en la parte izquierda en la parte derecha para este caso voy a bajar la misma medida acá de 0.2 uno acá bueno allí sólo puntos de 25 y listo ahí tenemos la parte de la hierba y voy a bajar aquí 0.1 que es la parte donde va a quedar este va a ser el terreno supongamos que este es el terreno esto lo voy a armar yo así que sea de esta manera cuadrado entonces para que él se mire así ahí tenemos estos perfiles entonces aquí de una vez vamos a armar el bordillo que yo dije que puede ser de 8 centímetros o de 10 centímetros vamos a dejarlo de 8 0.08 ahí y ahí y este otro pues va a ser el sendero peatonal como tal entonces estos son los perfiles para el componente ensamblado entonces si selecciono este voy a el primero Profiler Builder Dialog y le creo un perfil nuevo perfil Tierra o el terreno eso es un ejemplo si ustedes ya lo quieren ver más realista lo hacen más realista y pues le vamos a colocar Button Middle entonces podemos de una vez ir acá y vamos a buscar una textura aquí tejado vidrio ladrillos cubiertas ladrillo y revestimiento asfaltado cubiertas para ventanas bueno vamos a ver que dice piedras granito terrozo granito gris oscuro ese ese va a ser para el terreno y acá pues granite dark va a ser eso voy a dibujarlo aquí a esta parte luego voy a realizar el otro el otro perfil que puede ser este es la parte de la hierba vamos de una vez a aplicarle ese revestimiento de ese jardinería ah bueno jardinería vayas sí aquí podemos vegetación en él vegetaciones acacia bueno y si no nos gusta ninguna de estas podemos seleccionar una de las que les he compartido últimamente vamos a pensar que va a ser eso vamos a aplicar de una vez estas de acá ladrillos y revestimientos no asfaltado y revestimientos va a ser una concreto polio nuevo para este y este y piedra vamos a ver una piedra no podemos ladrillo y revestimiento una de estas puede ser esta bloques de concreto gris si no tenemos por el momento pues el el que se parece a nuestro modelo que son estos como hexagonales vamos a pensar que va a ser así entonces vamos a seleccionar nuevamente el más acá y le vamos a colocar vegetación uno y le vamos a aceptar porque ya la tengo seleccionada entonces puedo seleccionarla desde el botón right para que él se dibuje aquí bueno y no necesito escoger el otro porque ahí bueno pero si necesito colocarle el grass para que él se dibuje una vez con la textura y ahora lo de dibujo los dos ahí ustedes seguimos con este perfil le damos nuevamente más y le damos bordillo de 10 por 8 ahí listo y seleccionamos de una vez el material que es Polish Concrets New y vamos al botón left aquí lo voy a seleccionar desde aquí y lo coloco ahí luego voy al botón right para que él se dibuje acá sí y vamos a seleccionar por último este voy a seleccionarlo y voy a más nuevamente y sendero eso bueno tenemos que colocarle la medida de una vez para que él quede con los datos que necesitamos que es de 84 por 10 centímetros entonces más sendero 84 por 10 centímetros listo y escogemos el concreto block y vamos a botón middle y lo dibujamos es como una especie de sendero este es un modelo en perfil mostrándome esto este podemos cambiar este de aquí miren por eso es que esta textura casi no no es tan buena podemos seleccionar una textura a ver bueno podemos escoger entonces esta textura aquí vamos a arrastrarla acá por si de pronto podemos ver si esta nos cuadra nos gusta voy a darle en donde son Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Clic, ahí queda guardado. Voy a dibujarlo acá. Este sendero, pues ya saben, Will alone pack, él se crea de varias formas. Todas las formas que deseen ustedes se va a formar. Vamos a darle unos 5 metros aquí y vamos a hacer este detalle así. Y bueno, vamos a hacer que él venga así. Vamos a ver cómo nos queda. Will alone pack, esperamos que él se forme ahí. Y ahí está. Este es perfiles creados en base a una textura. Pero ahorita les voy a mostrar otra cosa. Si ustedes, digamos, desean que de una vez sea simplemente como un perfil, pues, ustedes decidirán. Son 3 metros aquí y dicen, bueno, que suba 0.1 metros aquí. Bueno, y que se cree como un perfil, ¿no es cierto? 3 metros acá. Y ese sería como un perfil sencillo, ¿sí? Yo llego y lo selecciono. Y bueno, voy a cerrar esto aquí que ya no hace falta que lo cargue. Pero entonces voy a crear este perfil aquí, con el perfil de acá. Voy a darle aquí, sendero 3M. Listo. Le voy a aceptar y este es un perfil normal. Voy al botón Mizzle y lo dibujo. Pero entonces tenemos en cuenta esto. Yo lo dibujo aquí. Y voy a aplicarle esta textura. Voy a darle a explotar este. Y voy a darle a aplicar la textura con este. Aquí, clic aquí y clic acá. Entonces, lo que hay que hacer es ajustar la textura. Pues claro, pero debemos hacer algo antes. Antes de eso. Resulta que ya sabemos que esa textura tiene este número. Entonces vamos acá. Y la seleccionamos. Entonces voy a darle clic aquí y verificamos cómo él se arma. Si no se arma bien la textura. Es porque él la está dibujando de otra forma, miren. Ahí la está dibujando de esa manera. Entonces, debemos hacer que él se ajuste la textura. O sea que si yo selecciono esta textura aquí. Voy a darle clic. Voy a darle textura. Bueno. Vamos a ver si esto funciona así. No. Entonces, vamos a darle clic derecho. Textura. Posición. Y vamos a rotar esta textura. Entonces, vamos a rotarla. ¿Qué? 90 grados. Vamos a ubicar su posición ahí. Y vamos a reducirle. Y vamos a reducirle para que ella se ajuste ahí. Listo. Listo. Ahorita si vamos nuevamente acá. Vamos a eliminar esto acá. Voy nuevamente. Bueno. No la tengo el perfil porque hubo un error aquí. Pero voy a seleccionarlo aquí. Esta. Voy a darle aquí. Sendero. 3 M. Y voy a aceptar. Selecciono la textura. Bueno. Y vamos a ver que nos cambie la textura acá. Listo. Y vamos a ver cómo nos va en esta ocasión. Sigue él dibujando la textura acá. De esta manera. Pero si entro yo aquí a esta parte. Y le doy. Así. Pues ya me quiere ajustar. La textura como yo deseo acá. Entonces para ajustar la textura. Ya aquí ya es difícil. Si debemos explotar este grupo. Luego ya. Clic derecho. Textura. Posición. Y pues debemos escalar la textura. Mover la textura. Para que ella. Se ajuste. Y nos quede como deseamos. Ahí se verá como está. De esta manera. Esa sería como una opción. distinta a la que vemos acá. Que es la opción en la que dibujamos estos detalles. Podemos subir más estos. Si queremos. Por supuesto. Aquí por ejemplo. Podemos subir. Podemos subir. Esta. Esta parte. Pero para poder subirlo. Debemos usar. Uno de estos que están acá. y podemos hacer que se ajuste. Un poco más. Si queremos que se ajuste. 0.05. Ajustamos. Y podemos hacerlo. Para que se mire. Y mire. Se mira mucho mejor. Así. Así que. Pues. Ahí lo dejo. Esta herramienta. Es el. Join Push Pull. Que. También es gratuita. Y la pueden conseguir. Voy a tratar de dejarles. Todos los enlaces. Para que puedan. Leer los videos. Para que puedan ver. Donde están. Bueno amigos. Eso es todo. Espero que les haya gustado este video. No olviden. Visitar los otros canales. Que les dejo. En la descripción de este. Los enlaces. Van a quedar allí. De los videos. Donde puedan conseguir. Y también. En esta. Esta. Este perfil. Enseamble. Este componente. Enseamble. También se los voy a dejar allí. Espero que. Les deen like. Y se suscriban a mi canal. Nos vemos en la próxima oportunidad. Chao.